Bueno, nosotros hoy entregamos a todos los socios de la Junta un resumen de lo que fue el trabajo en el 2023, que obviamente es un trabajo en conjunto y que es con información que ellos mismos nos proporcionan sobre cada uno de los componentes del sistema de cuidados, y se hizo foco, como venimos trabajando, en todo lo que se ha hecho en la primera infancia, con el INAHU, con ANEP en los jardines de tres años, se rinde cuentas de la cantidad de números en materia de cobertura, en materia de mejora en indicadores de calidad, y también en lo que son distintos pilotos con los que hemos trabajado en la mejora de los programas del sistema de cuidados. ¿Qué mejoró entonces en la atención y en el cuidado a la primera infancia? Bueno, uno de los que hicimos foco y que desde el 2021 venimos trabajando, que empezó como piloto, pero hoy ya podemos decir que tenemos una cobertura importante, es la creación de la implementación, más que la creación, porque esto ya estaba establecido en la ley, es la implementación del modelo de provisión colectiva, como modelo de gestión para los cuidados en domicilio. La ley preveía que se podía brindar de modo individual o de modo colectivo, siempre se hizo de modo individual, hemos llegado a tener más de 6.000 asistentes personales en domicilio, pero la realidad es que esa forma en la que se brinda generaba inestabilidad laboral, generaba insatisfacción, falta de supervisión, tanto para el usuario como para los trabajadores y trabajadoras, entonces entendíamos que la provisión colectiva, como lo hicimos, lo llevamos adelante a través de llamados públicos, a distintas organizaciones con personería jurídica, en este caso son cooperativas, pero se pueden presentar otras organizaciones, y hoy ya tenemos a nivel del país 16 cooperativas que brindan este servicio, tenemos más de 100 binomios en este formato y que en análisis de impacto que estamos haciendo a través de distintas investigaciones, ya empiezan a arrojar algunos números de mejora en la calidad del servicio. Menos quejas, menos denuncias, de hecho no tenemos denuncias en nuestro nuevo formato, y las cuidadoras en el domicilio se sienten muchísimo más seguras. Con los cambios que ha habido en la seguridad social, la discusión sobre este tema, está sobre la mesa el tema de la sostenibilidad, de los cuidados, ¿qué discusión y qué mirada tiene el Sistema Nacional de Cuidados a propósito de ese tema? Bueno, nosotros logramos llevar adelante, a través de gestiones que hicimos con el Parlamento, de dos artículos que se proyectaron y que están incluidos en la Ley de Reforma de la Seguridad Social, que tienen que ver con los cuidados y en realidad, y que esos dos artículos nos dan la responsabilidad a los socios del sistema que hoy estábamos en esta mesa, de hacer un análisis de acá a 30 años de cómo el país llevará adelante los cuidados en todos sus componentes. Y en ese sentido, se contrataron cinco consultores a través de apoyo técnico del BID, que estarán focalizados, uno en infancia, otro en dependencia, otro en discapacidad, la gobernanza y la sostenibilidad financiera en su conjunto, para entregar entre los meses de julio y agosto un resultado con números concretos de cómo el país puede hacer frente a un sistema o una política nacional de cuidados. ¿Qué se espera de esas consultorías a propósito de la sostenibilidad del sistema? Bueno, ahí lo que esperamos es poder ver a cabalidad, primero, lo que podría ser la combinación de los distintos servicios que genere más eficiencia. Nosotros tenemos distintos servicios en cuidado a domicilio, centros de día, centros de personas mayores, en la infancia, todos dispersados, la teleasistencia, y nunca se estudió cómo la combinación de distintos paquetes puede ser más eficiente. A través de un plan personalizado de cuidados, que ya estamos empezando a llevarlo adelante con los equipos, con la capacitación de las personas que cuidan, eso y el estudio de sostenibilidad permitiría ver que, macheando distintos programas, podemos ver cómo se logra más eficiencia en ese servicio. Capaz que una persona requiere tantas horas de cuidado en el domicilio, o tantas horas de teleasistencia, o tantas horas en un centro, y entonces eso se podría intercalar. Otra cosa que se quiere demostrar es, haciendo un análisis de lo que se invierte en cuidados en domicilio, cuidados en centros de día, cuidados de larga estadía, y cuidados hospitalizados, cómo al país le puede salir más económico invertir en cuidados previniendo temas de salud, que invertir en una cama de hospital. Eso es lo que los países analizan cuando analizan los costos que puede tener cuidados, que a veces por persona vos pensás que gastás mucho, y sin embargo te das cuenta que a la larga puede ser una inversión. Eso también impacta en mejora en la calidad de las mujeres, que al poder resolver los cuidados con calidad a través de centros para la primera infancia, pueden incorporarse al mercado laboral, que hoy por los cuidados no lo están pudiendo hacer, y distintas variables también en materia de seguridad social que pueden llegar. Y estos estudios lo que permiten también, a través de los expertos, es ver de dónde los países tienen rubros como para poder destinar a los cuidados. ¿Cuánto se destina al Sistema Nacional de Cuidados? Hoy se destina casi 50 millones de dólares al año en solamente nuestro presupuesto. Después está el presupuesto que destina cuidados cada uno de los socios que estaban hoy en la mesa, que también dispone plata para la creación de CAIF, para la creación de centros Siempre, para la creación de jardines de tres años, o para centros de larga estadía, como también trabajamos con el BPS, los hogares de cuidados de personas mayores. Todo eso es plata que se invierte en cuidados. La semana pasada, en el Foro Nacional de Cuidados, el exsecretario de Cuidados, Julio Vango lanzó la idea de que la sociedad tenga que aportar más a los cuidados. ¿Qué visión hay desde la actual secretaría? Bueno, esa es la visión de él, son palabras de él. Y como le di a él en ese momento en su respuesta, si hoy está dando esas sugerencias y esas recomendaciones, tanto a nivel país como en el exterior, bueno, como responsable que tuvo en su gestión, la tendría que haber implementado y llevado a cabo. Yo entiendo que es muy fácil dar recomendaciones, estando desde el lado de afuera como consultor, pero cuando uno está en la cancha con la responsabilidad ante la sociedad, tiene que hacerlo de otra manera, más responsable, y ese es el análisis que queremos hacer nosotros. Yo no voy a dar hoy una solución, que todavía no la tengo, y que para eso contamos con expertos, equipos y consultores que nos ayudarán a ver cuál es la mejor manera. Te pregunto la última, por los facilitadores de autonomía que ya empezaron a funcionar en las escuelas, ¿cómo viene ese programa? Bueno, estamos en eso, estamos a punto de largarlo, acabo de hablar con OPP, tenemos ahí un tema de expedientes, con primaria también, ya están las escuelas designadas, ya están las personas designadas, tenemos esperanza de que a fin de mes podamos estar, ya están las personas formadas también, es cuestión de llevarlos a la escuela y arrancar. ¿Cuántos son y qué rol van a cumplir? 40, y van a cumplir este rol de acompañamiento en cuidados a los niños que están en las escuelas.